Yo soy Mensajera de la Paz I am a Messenger of Peace Yo soy Mensajera de la Paz Yo soy Mensajero de la Paz Los embajadores de Mensajeros de la Paz del Jamboree Nacional de Argentina Lo primero que presentamos nosotros es realizar una campaña de internet que incluye eventos de Facebook foros de internet cadenas de email, Twitter, etc. Después pensamos en elevar la propuesta al foro de jóvenes de cada grupo después que se pueda elevar a nivel distrital zonal, nacional Después realizar propagandas gráficas que pueden ser volantes, stickers usar un distintivo en la camisa Y por último pensamos en realizar eventos auspiciados por la campaña que pueden ser shows, conciertos en vivo y bueno, eso es lo que pensamos nosotros Bueno, en el grupo en el que estaba yo pensamos en armar propagandas en canales de aire en radio, en diarios que se hagan folletos con poca información pero necesaria con impacto visual para que la gente no se aburra y no lo tire armar afiches armar charlas o stands en plazas de barrio en escuelas, en universidades en clubes en distintos lugares públicos fomentando lo que se hace acá que simplemente que simplemente en charlas de foros que se hagan capacitación antes que nada que se hagan capacitaciones para nosotros los nuevos embajadores como para que podamos hacer estas charlas también que se armen cadenas de mails igual que antes con los afiches con poca información pero necesaria como para no aburrir a la gente armar perdón armar intervenciones urbanas distintas a las que se arman en general en vez de poner afiches por cualquier lado sino hacer algo diferente como como en poner distintas imágenes armar cosas en lugares insólitos que la gente no que no acostumbre a hacer armar charlas y manifestaciones en la calle también como como intervención urbana armar proyectos desde 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 la organización para los embajadores y que nosotros podamos aplicar el modo de de trabajar en el resto de los proyectos y continuar con la divulgación a través de los campamentos bueno mi nombre es Maxi soy embajador de mensajeros de la paz y la idea que nosotros hemos planteado es salir desde un principio con las redes sociales realizar campamentos rover como se lleva adelante el cedro en Paraná con proyectos de las comunidades rover para presentar e informar sobre lo que nosotros hacemos mensajeros de la paz poner stand de información en el rover muy interamericano que se va a llevar a cabo en Brasil y en el rover que se va a llevar a cabo en Canadá que embajadores de Argentina también puedan participar y estén presentes ahí divulgando lo que hacemos que se coloquen stand en foros zonales y distritales que son los medios de comunicación de las ramas mayores que nosotros tenemos para que puedan presentar proyectos llevar a cabo están en calles principales de las distintas ciudades de nuestro país donde se puedan entregar símbolos como el proyecto de gesto SCAU en donde se explique cómo nos manejamos con los mensajeros de la paz y participar en eventos de grupo distritos zonales donde se lleven actividades para poner folletos y planillas para inscribirse para ser mensajeros de la paz así que desde acá de Argentina muchísimas gracias para todos somos los embarcadores de los mensajeros de la paz de la Argentina y vos te creas ¡Chambolín!